Este sábado no se pierda el especial de Navidad en punto a las 12 y media de la tarde por este canal o por OpinionPublica.tv Y Huevo de Ganso les desea ¡Feliz Navidad! Y próspero año nuevo. ¡Próspero año nuevo! ¡Próspero año nuevo! También es... ¡Salbutanse en el pavo! ¡Y salbutanse en el pavo!